¿Cómo lidiar con los haters? Haters con J, si me lo permitís. Por supuesto. Hay herramientas que las redes sociales te dan, como por ejemplo la de Restringir, que es una de mis favoritísimas, que lo que haces básicamente es dejar al hater hablando solo. Entonces tú no lees el comentario en sí, pero esa persona considera que te sigue diciendo lo que se le pasa por la cabeza y que tú lo estás leyendo. Y toda la gente que te sigue, porque piensa que el comentario es público, entonces es como ignorancia máxima. Luego lo segundo, por mucho que te cueste, hace... que no le puede gustar a todo el mundo y que no todo el mundo tiene la misma educación que tú. No hay gente que no es educada y tú no estás aquí para educar a esos haters, tú estás aquí para vivir tu vida libremente y lo más feliz posible. Cada vez que recibes un comentario instructivo solo te centras en madre mía, madre mía, lo que me han dicho, entras como en un bucle de negatividad tú misma que no te deja ver todos los buenísimos comentarios que tienes cuando lo pongo yo por lo menos en una balanza. Lo bueno siempre, siempre, siempre pesa más. ¡Gracias! ¡Gracias!